Música Mi jefa es una ñora, una ñora muy acá Que escucha la tambora, ella se pone a bailar Pero cuando se enoja, no se empieza a regañar Si te metes con ella, no te la vas a acabar Dale jefa, es la neta, yo no fumo Lo que pasa es que unos compas me echaron el humo jefa Así fue Pasa por la esquina donde se junta la banda Y se sienta con ellos a tomarse una caguama Pasa por la esquina donde se junta la banda Y se sienta con ellos a tomarse una caguama Mel jefa, otra vez no nos dejó tarea la maestra No nos dejó tarea Ahí la vemos jefa, de rato Es mi jefa, ya me vine a regañar Es mi jefa, me va a poder estudiar Es mi jefa, a la tienda me va a mandar Es mi jefa, me voy a desafanar No jefa, no me sobró nada de dinero Neta, no me sobró nada Ah, lo que pasa es que se me perdió Ya me acordé jefa Chale, perdóname Me dije que me compré un Levi's este domingo Me dijo que ni más porque a veces soy muy pingo Me dije que me compré un Levi's este domingo Me dijo que ni más porque a veces soy muy pingo Es mi jefa, ya me vine a regañar Es mi jefa, me va a poder estudiar Es mi jefa, a la tienda me va a mandar Es mi jefa, me voy a desafanar Dale, pues un saludo pa' mis compas de la pandilla Los meros efectivos ahí en Zapocan ¡Chido! ¡Pues mi jefa! ¡Pues mi jefa!